Pero bueno, decíamos, un grupo de nacionalistas nucleados en el Frente Patriota tienen una visión muy crítica de quien es Javier Milley y de las políticas que el electo presidente pueda llevar a cabo. El referente de este sector es César Biondini y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está César? Buenas tardes. ¿Qué tal Antonio? Buenas tardes para vos, bueno, para toda la audiencia. Un gusto saludarte y bueno, un placer estar en tu programa. Gracias, gracias por atendernos. Te sigo en redes sociales, te sigo en Twitter y me llamó la atención, bueno, que ustedes son nacionalistas y tienen una postura bastante crítica de lo que propone Milley. ¿Por qué? Porque hay otro sector de nacionalistas, si uno quiere, que está con Milley, principalmente el sector de Gómez Centurión, el sector de Victoria Villarroel, etc. Pero bueno, ustedes son bastante críticos del presidente electo. Sí, sí, totalmente. Bueno, nosotros, o sea, lo que es el Frente de Patrimonio Federal es un partido político de orden nacional. Nosotros en estas elecciones, digamos, durante las PASO competimos con nuestra propia opción. Bueno, tuve el honor de que el partido me nominara para ese momento como precandidato a presidente. Después el partido, bueno, en virtud de las circunstancias, de cómo se fueron dando las cuestiones, había tomado la decisión de dejar un poco en libertad de acción a los afiliados, a los dirigentes, a los votantes que nos acompañaron en su momento. Pero nosotros siempre fuimos extremadamente críticos, no solamente de Milley en particular, sino de el liberalismo y el libertarianismo, como sería esta cuestión ahora, el narcocapitalismo en particular. A ver, nuestra raíz es una raíz nacionalista, nosotros somos patriotas, venimos de una línea histórica de formación, que es la línea de San Martín, Rosas y Perón, y siempre entendimos que, digamos, el liberalismo y sus, digamos, derivados son negativos para los intereses de la patria. Y bueno, lo que estamos viendo en las últimas horas no es ni más ni menos que la consumación de un enorme engaño al electorado, ¿no?, con las medidas que se están anunciando. Bueno, estamos ahora ya definiendo, se está definiendo el equipo económico, con lo cual, más que el primer mandato de Milley, podemos decir que está empezando el 10 de diciembre el segundo mandato de Mauricio Macri, digamos, ¿no? Ah, o sea, lo ven en una continuidad del macrismo, ustedes, a Milley. Totalmente, totalmente. Es una continuidad de, digamos, yo diría casi hasta obscena del macrismo. Bueno, después de las elecciones generales y el resultado que le había sido adverso a Milley, bueno, observamos, ¿no?, como hubo una reunión casi precipitada, que costó prácticamente la unidad de Juntos por el Cambio, que creo que ya como alianza electoral ha quedado definitivamente disuelta. Y bueno, Milley, si recordamos, en esa campaña pre-Balotage, él decía que no había tenido ningún condicionamiento, que era un acuerdo sin condicionamiento, que él mantenía todo su plan. Bueno, no la pudo mantener ni a Píparo en ANSES. O sea, digamos, claramente. Sí, sí, no asumió y ya empezó a tambalear. Ahora, no sé si coincidirás conmigo, pero originalmente no tenía un discurso pro-nacional en algunas cuestiones Milley, y hasta, te diría inclusive, conservador en algunas cuestiones morales. Me parece que eso ingresa a la libertad avanza con el ingreso, valga la redundancia, de Victoria Villarroel y todo lo que tiene que ver con el Centro de Estudios de Víctimas del Terrorismo. ¿Coincides conmigo? Coincido, creo que en su momento esto fue, digamos, básicamente fue como una especie de declive en muchas de las banderas. En el caso de Victoria Villarroel, bueno, hay cuestiones que comparto, cuestiones que no comparto, pero yo con ella, digamos, como siempre digo, tengo un conocimiento familiar. El padre de Victoria fue muy amigo de mi padre, Eduardo Villarroel, comando héroe de Malvinas, que estuvo en la unidad de Seneldin, yo conozco muy bien a la familia, la madre de Victoria fue dos veces candidata por nuestra fuerza política en el 2005 y en el 2009, o sea que sí, ellos vienen de un espacio nacionalista. Lo que pasa es que, bueno, Victoria se volcó más a la parte liberal. Entiendo que a un sector nacionalista, hablando específicamente un poco del pago chico político, era una discusión que uno tenía, que uno planteaba, mirá, mi ley es nefasto, mi ley está vendiendo al extranjero el país, hizo los acuerdos con BlackRock, sumó a Macri, y ellos en la convicción de que, bueno, la cuestión no iba a ser así. Lamentablemente, digo, lo mencionó el periodista Mariano Barrio, y aparentemente está confirmado, todo lo que se le había prometido a Villarroel, se lo retiraron a expensas justamente del acuerdo con Macri. Con lo cual, en ese sentido, nuevamente ese espacio fue utilizado. O sea, desplazaron, hoy entendés que se desplazó al nacionalismo dentro de la libertad avanza. Yo creo que ha quedado reducido a la nada misma, una cuestión casi, es más, creo que fue utilizado, fue utilizado, se utilizaron cuestiones, digamos, del nacionalismo, y me duele mucho porque hay gente que realmente yo sé que es muy valiosa, incluso yo creo que Victoria, vuelvo a decir, yo hay muchas cosas del discurso de ella que no comparto, y hay cuestiones que ha dicho en campaña que a mí no me han gustado, no me han gustado, porque hubo agresiones que me parecieron totalmente innecesarias, lo menciono porque ustedes son de Santa Fe, cuando ella, cuando el padre del, cuando el diputado Tonioli mencionó que su padre ha desaparecido, bueno, ella un poco justificó la desaparición del padre de Tonioli, me pareció una aberración. A mí eso... Un intercambio por redes. Me pareció cualquier... Sí, 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 un intercambio por redes, que a mí me pareció, la verdad, que a mí me sorprendió, digamos, ¿no? Creo que todo tiene un límite y fue un golpe muy bajo, muy bajo. ¿Qué opinás de la postura de Milley sobre Malvinas? Porque, a ver, no se entiende bien, o yo al menos no la entendí bien. Por una parte, Víctor Villarreal dice, estamos con Malvinas, con la causa de Malvinas, pero por otra parte, Milley rescata a Margaret Thatcher, dice que de alguna manera es como su líder espiritual. Después dijo, bueno, que en realidad es un gusto personal, que no es una postura del espacio, pero, bueno, da la impresión de que no le interesa demasiado Malvinas. ¿Cómo lo ves vos a ese tema, en particular? No, el conductor del espacio y el presidente electo es Milley, y, o sea, en ese sentido, la opinión, digamos, que sí es rescatable de Villarruel, no es la opinión de la libertad de avanza. O sea, uno tiene que basarse en lo que dice Milley. Milley dice que admira a Margaret Thatcher, Mondino lo dijo y después se desdijo, pero bueno, Mondino es una persona que va y viene. Habló del respeto a la autodeterminación de los kelpers, y cuando provocativamente el primer ministro de Inglaterra le manda una felicitación y le dice a Milley que Malvinas es una causa cerrada, ahí cualquier mandatario con sangre en las venas, malvinera, hubiera contestado, hubiera dicho, no, Malvinas es una causa nacional y no está cerrada. ¿Qué hizo Milley? No dijo absolutamente nada. Claro. Es más, a ver, es una forma de contestar, no contestar. O sea, ahí ratificamos la posición, que para mí es una posición manifiestamente pro-británica, y en ese sentido, por decantación, anti-Argentina o anti-Malvinas de Milley. ¿Qué pensás que podría pasar con la defensa? Bueno, primero no se sabe bien quién va a estar a cargo de esa área, ¿no? Teóricamente le correspondía a Villarreal, hablando nuevamente de ella. Pero, ¿qué pensás que va a pasar con la defensa? Un tema para el nacionalismo importantísimo, porque tiene que ver con la defensa, valga la redundancia, de los recursos naturales, de las fronteras. ¿Qué es lo que pensás? ¿Cómo debería ser la política de Milley? ¿O cómo va a ser, en todo caso? No, o sea, ¿cómo debería ser? Bueno, debería ser una política, evidentemente, digamos, de una restauración de las Fuerzas Armadas, pero al servicio, digamos, de la patria y al servicio de la defensa nacional. Lo que se percibe o lo que se está observando de la política que está planteando Milley, justamente hoy salió una nota que pasó desapercibida en un principio, pero que se leyó con mucha claridad, que la publicó Infobae, un informe especial donde explicaban que el equipo de Milley está trabajando en una reforma del decreto reglamentario de la ley de defensa a los efectos de facultar a las Fuerzas Armadas para que intervengan en auxilio de las Fuerzas Federales, o sea, de la Policía, en cuestiones como narcotráfico y terrorismo. Ese es el punto, el segundo punto es el que me interesa. La palabra terrorismo es muy laxa, es subjetiva. ¿Qué es terrorismo? Es una cuestión, a ver, después del 9-11 en Estados Unidos, cuando fue las Torres Gemelas, la aplicación de la palabra terrorismo por parte de George Bush, hijo, fue terrorífica, digamos, ¿no? Acá en la Argentina ya tenemos una experiencia bastante larga con respecto a qué se denomina terrorismo y qué pasó cuando se buscó grupos, entre comillas, terroristas. Lo que, siendo muy concreto, lo que uno observa de la política de defensa de Milley es que Milley aparentemente no tiene para las Fuerzas Armadas un plan para defensa exterior, sino para represión interna. Y espero que las Fuerzas Armadas no se sumen a ese tipo de política. Espero que tengan conciencia de patria y que no se alcen en contra del pueblo, porque la verdad es que el plan mileísta está apuntando a eso. Esa es la realidad. A ver, eso es lo que uno percibe. Eso es lo que uno está percibiendo. Finalmente, César, ¿qué harían ustedes, los nacionalistas, tu grupo y otras corrientes, qué harían si, bueno, Milley ya una vez asumido, avanza en estas políticas que ustedes consideran contra la nación? ¿Qué harían? ¿Cómo procederían? Nosotros nos manifestamos, para ser muy concreto, nosotros desde el minuto uno nos manifestamos opositores, no por una vocación antidemocrática o desestabilizadora, sino porque Milley fue muy claro en sus propuestas a lo largo de la campaña, lo único que sí uno debe reconocerle es la sinceridad, una sinceridad que se agradece porque uno ya sabe lo que se va a enfrentar, entonces, y no coincidimos absolutamente en nada, ni con los recortes ni con los ajustes que plantea, que él dice que va a ajustar a la política y está ajustando a los jubilados, a los trabajadores, empezaron las cartas de despido en las obras públicas, bueno, va a ser una de las navidades más tristes de la historia argentina la que se aproxima. Con lo cual nosotros nos planteamos como oposición, una oposición democrática, nosotros creemos en la ley y en el orden, pero nosotros vamos a manifestarnos y vamos a actuar en consecuencia de que no vamos a permitir que se venda la nación. Eso lo queremos dejar bien claro. Gracias, gracias por este contacto, César. Un placer, hasta luego y un saludo para todo Rosario. Adiós.